El Fairy Tail espacial nos dice adiós. Hace poco en redes sociales se confirmó que Eden Zero le pondrá fin a su historia en los próximos 5 capítulos de manga. Es así que la historia de Hiro Mashima, responsable de Fan Service Tale, dejará de publicarse tras prácticamente 6 años de vigencia. Recordar que Eden Zero emprendió su tortuoso viaje en 2018, se sobrepuso a la pandemia en 2020 y contra todo pronóstico, obtuvo un anime en 2021. Y una segunda temporada en 2023. Y para sorpresa de todos, contó con doblaje latino que increíblemente conservó a su reparto principal en esta segunda temporada. No cabe duda que la historia de Shiki y sus amigos nos regaló momentos melosos, momentos trágicos, pero en definitiva, momentos gratos como viajes en el tiempo, más o menos, peleas épicas y waifus de calidad. Lo mejor de todo es que en poco tiempo se distanció de ese apelativo de Fairy Tail espacial, creando su propia identidad. Una pena que en 5 capítulos se acabe esta historia, ya que en el último arco se está dejando de lado algunos elementos con tal de llevarnos al final que, ojalá, no se sienta forzado ni apresurado como otros ejemplos que no vale la pena mencionar. Y no, no hay tercera temporada confirmada del anime a la vista, pero quién sabe.